Hola amigos, en un nuevo video para este canal que estamos en... Creative Destruction Que carga lento Nooo Bueno Cargas muy lentas Creative Destruction Y nos costa confirmar Se llama Suculento como de anime Bueno, vamos, recién lo descargue hoy Confirmar Ya, vamos a iniciar una partida Seré bueno a muchos amigos Muchisimo Cancelar Aburrido Aburrido Ahí estaba Cancela y empezar No Uh Seis Once Dieciséis Veinte veinte 81 a 1 pasé bueno vamos a esperar un poquito más bueno voy a colocarlo en pausa y después cuando me entre vamos a colocarlo en a ver ahí lo voy a despausar ya chiquillos acá estamos y ya volvemos al creativo y destrucción se ve un poco mi video pero no me importa acá estamos en el lobby se ponen como locos a construir en esto acá y me están disparando o no? no lo sé pero esta cuestión es kawaii estos son los mejores parece que parece que que what? vieron chiquillos le estaban flotando las canatas ahí no sé ya la pesada es muy kawaii en una nave que hay 100 jugadores hay 100 jugadores ahí lo dice hay restantes 100 un derribo cero que le pasa a este mundo? a ver vamos a caer aquí cállate esto es como más Fortnite y se prefiere solo por aquí porque impurpulsor un año más tarde que paciente no me importa seguimos 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 ah coño no voy a caer allá no papi y blanco estamos acá en la zona peligrosa 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 como una rosa un dedo no 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 bueno ahí está ya es es que la cámara tapaba ahí mis dedos tapaban la cámara la cámara seguimos seguimos ay por lo menos tenemos una almita o una revolver un piccolo me quedan me quedan un poco a ver que pasilla la colocamos en medio ay si chiquillos que me quedan a la cenota ahí está va va a ser un poco difícil así grande carajo estoy amando estas armas como más o menos buenas pero huele legendarias una mini boom una bazooka antes estaba grabando un video gané la partida me di cuenta que no estaba grabando así así de pena mi vida esta arma está kawaii esta arma está kawaii bueno no adios pendejos mira pendejadas jajaja te trolee que es maldito y que me encuentre a otro nuevo verbo pendejadas creo que viene a ver no 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 ah no, salta no me di cuenta no, mató con la escopeta barrito lo mataron que como iba a ser el que mató al que mató al otro que mató una bazooka ah no wey pero es un xm8 nomás oh si soy hermoso pero wey me voy con la escopeta salto pego ah igual se puede desconstruir Minecraft ah wey no soy buena construyendo que Minecraft voy a decir para allá pero ahora suena los que no le dais los que dan like son chidos los que no son maestras nada mentira es su decisión darle like y suscribirse o si no no se suscriben no más ay coño alguien me está disparando parando pendejada te metiste con el rey pendejo no coño no chao no te da más bueno de la partida salir bueno este fue el video de hoy y no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video y adiós no 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 no